Bueno, ¿listo para ordenar? Señor. En esta misma mesa, en este mismo lugar. ¿Quiere que le lea el menú? Ay, Margarita. Ay, ya sé por quién suspiras. Hace muchos años, estábamos en esta misma mesa y pedimos una margarita. Era la única que había porque ya el lugar no iban a cerrar. Ay, querido, aquí todos se enamoran. Que por una margarita, una napolitana, los calzones, y tal el mangiare y el amore. Buenas tardes. Yo no sabía que tenías una cita. ¿Cita? No sé de qué estás hablando. Amiga mía, aquí solamente estábamos hablando de la margarita, la napolitana, los calzones. ¿Qué? ¿Qué hace usted agarrándole la mano a mi esposo? Tranquila, yo estaba dándole mis más sabios consejos. ¿Consejos? ¿Y qué clase de consejos? De los lenguajes del amor. Palabras de afirmación, tiempo de calidad, detalles. Detalles, cariño, el trato. Siéntate. Y la forma más linda de dirigirse a su pareja. Mi amor, ¿tú no te acuerdas que hace muchos años en esta misma mesa fue donde todo, todo empezó? Luigi, ¿quién lo diría? ¿Cómo te has olvidado? Mi vida, ¿cómo me voy a olvidar? Ah, de esta reina que Dios me mandó. Mi amor, un matrimonio perfecto, unos hijos maravillosos. ¿Cómo me voy a olvidar de la mujer que yo amo? El mejor rey. Luigi. Ya los señores saben que vamos a ordenar. Pero, ¿cómo te atreves a interrumpir así a nuestros clientes? ¿Qué te has creído, sinvergüenza? ¿Qué te has creído, sinvergüenza? A la cocina. Vamos, a trabajar, rápido. ¡Camina! ¿Linguajes? Es el amor. Es el amor.